Es 21 de Enero y solo son recuerdos Del tiempo que vivimos muy enamorados Momentos que en mi vida están ya grabados Contigo yo viví una historia sin fin Pero el maldito orgullo cobijo este amor Arruinó nuestros sueños y mató el deseo De amar a nos Hoy te vuelvo a ver con esos jeans rotos Ese cabello suelto y esa blusa corta Y con esa sonrisa que enamora mi vivir El tiempo es perfecto cuando existe amor Arruinó nuestros sueños y mató el deseo De amarnos Todos somos reemplazables Pero no irrepetibles Es ahí la pequeña diferencia Nunca más volverás a encontrar A alguien como yo Hoy es tan bonito despertar contigo Hoy es tan bonito despertar contigo Y en las madrugadas a recibir tu abrigo El tiempo es perfecto El tiempo es perfecto cuando existe amor Oh, 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 oh Hoy te vuelvo a ver con esos jeans rotos Te llevo de la mano, me volví celoso Te voy a presumir que todo el mundo se entere ya Todos somos reemplazables Pero no irrepetibles Es ahí la pequeña diferencia Nunca más volverás a encontrar A alguien como yo QueD passa por esta madre No volverás a encontrar A alguien como yo Cuandook A alguien como yo Solo